Algunas personas sostenían que la incorporación de China a la OMC sería una amenaza para la industria automotriz local. En 2001, China abrió sus puertas al mundo. Las principales compañías automotrices del mundo se han beneficiado enormemente desde entonces. Al mismo tiempo, las empresas mixtas han favorecido a la industria local tanto en procesos de desarrollo como en técnicas de fabricación. En 2001, Li Shufu, presidente de Jili Auto, viajaba frecuentemente entre Chetian y Beijing para solicitar el permiso de fabricación. Si no lo conseguía, su empresa caería en bancarrota. Tres días después del ingreso de China a la OMC, la Comisión Estatal de Economía y Comercio otorgó a Jili el primer permiso del país para que una empresa privada produjera, elaborara y vendiera automóviles. Hoy en día, los vehículos de marcas chinas, extranjeras y de empresas mixtas corren por las carreteras de China. Los automóviles son cada vez más vistos en hogares comunes y Jili ha ido creciendo continuamente. En 2010, Jili compró el 100% de la marca Volvo y en 2018 se convirtió en el mayor accionista de Dianler AG, empresa matriz de Mercedes-Benz. En tan solo una década, la producción anual de automóviles en China aumentó rápidamente de 2 millones a más de 25 millones. Desde 2009, China ha liderado el mercado mundial durante 12 años consecutivos.